¡Hola, hola, hola, gente! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Ya sabrán que hace un tiempo subí este video a mi canal en el cual veíamos la historia de un hombre japonés que usaba filtros de celular para fingir ser una mujer y ganar seguidores en sus cuentas donde comparte sus viajes. Con esta historia sinceramente creí que habíamos llegado a la cima de la pirámide de cosas raras de las personas orientales. Pero con el video de hoy logré confirmar que las personas de aquel lado del mundo son mucho más extrañas y peligrosas de lo que yo pensaba. Imagínense que nos tiraron ese virus de mierda hace más de un año. Les juro que aunque querramos pensar que el título y miniatura de este video no son ciertos, lamento comunicarles que esta historia pasó de verdad. Ahora sí, empecemos con el video. Para contarles esta historia tenemos que remontarnos a marzo del año 2019 cuando la profesora llamada Wang Yun tuvo una discusión con otro profesor de la misma escuela sobre los métodos de enseñanza. Y parece ser que quedó demasiado demasiado enojada por dicha pelea, razón por la cual esta profesora ideó un plan para vengarse de su colega por esa discusión. Y no tuvo mejor idea que pensar en un plan para quitarle la vida a todos los estudiantes de la otra clase. Para esto se encargó de poner nitrito de sodio en la comida y algunas botellas del comedor del colegio para envenenar a los chicos que en ese horario desayunaban. Y para agravar más la situación, ambos eran profesores de niños muy pequeños, básicamente de jardín, de entre 3 a 6 años de edad. Lo cual se ve que ni siquiera le interesó a Wang Yun, ya que no dudó al momento de preparar su plan. Yo me imagino que ser profesor debe ser algo muy estresante y especialmente cuando tratás con niños tan pequeños. Principalmente porque a esa edad pueden ser muy irritantes. Pero llegar a envenenarlos me parece una exageración. Pero si elegís trabajar de eso y estudiás para poder ser profesora, ya implica asumir que eso es parte de tu trabajo y si no soportas eso, entonces sería mejor que elijas un trabajo distinto. Lo peor de esto es que en este caso los niños realmente ni siquiera se habían comportado mal para ser merecedores de algún castigo. Si no... Bueno, bueno. Pero, a ver. Ningún tipo de castigo. O sea, son nenes. Los nenes se portan mal. ¿Me entendés, boludo? Los nenes son nenes. Ningún castigo de nada, amigo. O sea... No, man. No. What the f... No que el plan del envenenamiento surgió como venganza contra otro profesor. Realmente no tiene sentido. Resulta que con el pasar de los días, más de 25 niños de esa escuela tuvieron que ir al hospital, con vómitos, desmayos y descomposturas. Y no solo eso, sino que uno de ellos lamentablemente perdió la vida en enero del año 2020. Ya que el nitrito de sodio le afectó más gravemente que a los otros, estando internado durante casi un año en el hospital sin poder recuperarse. Pero ustedes se deben estar preguntando, ¿qué carajo es el nitrito de sodio? Este es un compuesto químico que se utiliza como conservante en las carnes, pero su uso debe ser estrictamente regulado, ya que el uso excesivo de este compuesto tiene la capacidad de crear agentes cancerígenos en los alimentos. Además, también puede producir irritación en la piel y en los ojos. Nick, tenés que prender mañana si te dejo la sub de nuevo, si no seré tentado por algún streamer de grandes pechos. Pero si yo soy un streamer de grandes pechos. Aparte, está bien que seas tentado, pero perdoname que te lo diga, no te la vas a coger. ¿Me entendés? O sea, por más que le des la sub, esa mina le va a chupar el pito a otro vaso. Y esa mina va a pagar el telo con tu suscripción mientras le chupo el pito a otro. No desperdicies tu dinero. No digo que esté mal darle tu suscripción a una mujer, pero si se lo das porque pensás que te la vas a coger y... ¿Me entendés? O sea, pero amigo, te estoy dando la razón, ¿me entendés? O sea, simpiar no tiene sentido, amigo. ¿Sabés las veces que yo me acuerdo que tengo amigos que se hicieron? Bueno, tenía. ¿Tenía amigos que se hicieron pasar por mujer en el LOL solamente para recibir skin gratis? Amigo, ¿por qué? ¿Por qué? ...ojo si entra en contacto con estas partes puede irritar la nariz y la garganta en caso de ingerirse y en grandes cantidades puede reducir la capacidad de la sangre de transportar oxígeno, causando además dolor de cabeza, cansancio, mareo, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo cual vemos que es una sustancia realmente peligrosa, así que imagínense el nivel de peligrosidad y de... Era un chiste, Nick, me dejaste como un pajín. Bueno, bueno, mala mía, mala mía, mala mía. Quise hacer un comentario divertido nada más. ...daño que puede causar en niños tan pequeños. No pensé que te lo ibas a tomar así, la verdad. ...del envenenamiento masivo en esta escuela, uno de los padres de un alumno recibió una llamada de parte del colegio en donde le dijeron que su hijo había vomitado y se había desmayado. Y en una entrevista, este padre comenta que cuando llegó al colegio, su hijo se encontraba inconsciente y que se veían varios niños descompuestos y pálidos en todo el establecimiento. Por estas razones, a finales del año pasado, los tribunales de China declararon a esta mujer claramente como culpable, diciendo que es una persona despreciable y cruel y que las consecuencias de sus crímenes fueron extremadamente graves y ella merece ser severamente castigada. Por ello, la condenaron a la pena de muerte que en ese país resulta ser legal. Un fin... Eh... Polémico. ...final un tanto turbio, pero lo que hizo esta mujer también fue extremadamente culpable. Muchas gracias, Ethel. Pero esta historia no termina acá, ya que esta profesora ya tenía antecedentes de envenenamiento. Porque en el año 2017 intentó envenenar ni más ni menos que a su propio esposo, luego de haber tenido una fuerte... Bueno, era la reina del veneno, amigo. ¿Qué onda, boludo? Chaón. ...de discusión de pareja. Esta señora realmente tiene serios problemas con los venenos. En esa ocasión, la profesora había utilizado exacta... Y ahora viene el típico comentario. ¡Fa! ¡Mainea Cassiopea, seguro! ...la misma técnica, colocando nitrito de sodio en el vaso de su marido. Pero por suerte, solamente sufrió leves descomposiciones. La sentencia que recibió esta profesora se dio en un contexto en donde China está teniendo... Pero si le dijiste vos, nadie dijo nada. Un segundo... Uno... Dos... Dos personas... ¿Ves? ...teniendo diversos problemas en las escuelas, ya que varios padres afirmaron haber encontrado marcas de agujas en el cuerpo de sus hijos, a lo cual estos niños contaron que la profesora les clavaba agujas por no comportarse correctamente. Y les ordenó que no le cuenten a sus familias. Por esta misma razón, en el año 2017, una profesora fue condenada a 18 meses de prisión por clavarle agujas a sus alumnos. Y ya que estamos, les cuento una breve historia muy similar, pero a la inversa. Ya que en Estados Unidos, dos niños de 9 y 12 años decidieron poner veneno para ratas en la botella de agua de una profesora de 60... Renacilos, pendejo amigo. Hay dos años de su colegio, únicamente con la intención de ver cuál era su reacción. Por suerte, una tercera alumna sabía de esta situación y cuando llegó a su casa le contó lo sucedido a su familia, la cual se contactó rápidamente con el colegio para dar aviso. Y gracias a esto, la profesora pudo acudir ese mismo día al médico recibiendo el tratamiento adecuado para sacar el veneno de su cuerpo. La policía dijo incluso que encontraron más veneno para ratas en la mochila del niño de 9 años. ¿Cómo puede ser que con 9 años tenga veneno para ratas? Yo solamente tenía caramelos en la mochila. Así que tengan cuidado con sus compañeros de colegio. Yo a los 9 años tenía una granja de bicho bolita en una taza. Puse lechuga en una taza, agarré bicho bolita del piso y los dejé adentro de la taza y se comían toda la lechuga. Y los pendejos volvieron envenenar a la maestra. ¿Cómo se ha arruinado la juventud, culiado? Se ve que en los países orientales tienen unos métodos de enseñanza bastante raros. Realmente no me gustaría ser un niño en esos países y mucho menos tener que ir al colegio. Gracias por verme, guachos. Gracias por ver el video.